¡Mira esto! ¡Qué desastre! Llévense también las cortinas, por favor. Aún hay mucho que limpiar. ¿Mamá, quieres que te ayude a limpiar también? No, déjamelo a mí. Te puedes ensuciar. Y no traes zapatos. No toques la pintura. Deja eso ahí, Melek. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Ay, no, no. ¿Pero cómo pudo llegar aquí? Tal vez se cayó, mamá. Hoy limpié y no la vi. Ah, había una carta para el señor Yilmaz y la puse en su cama a un lado. Será importante. Espero que no lo sea. Miren, quiero que lo piensen detenidamente. Este jardín es una buena opción. O podemos ir a Dara a un gran hotel, por ejemplo. ¿Yilmaz? ¿Qué tienes en la mano? Creo que es una carta. La pintura le cayó encima. ¿Era mía? No lo sé. Pero Melek me dijo que era para ti. ¿Pero quién le escribió? No puedo leerla. Debió caerse bajo la cama porque yo limpié su habitación y nunca la vi. ¿Crees que puedas leer lo que viene adentro? No sabes lo difícil que es vivir sin ti. Y ahora que me han quitado a nuestro hijo, mi vida ya no tiene sentido. Ya no puedo soportar más este dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!